Música World's Preps patrocina este espacio Muy buenas noches, bienvenidos una semana más y esta vez los jueves porque hemos cambiado de día hemos pasado de los miércoles a los jueves pero vamos a seguir ahí para ustedes vamos a seguir intentando llevarles hasta sus casas lo fácil que es usar la plataforma que pone a su disposición World's Preps, esta noche nos acompaña Gabriel López que es uno de los responsables de World's Preps en España Gabriel, muy buenas noches, hemos cambiado de día, ahora nos pasamos a los jueves pero vamos a seguir informando a la gente de lo fácil que es utilizar vuestra plataforma y sobre todo de esa comunidad de clientes que queréis crear, que el otro día estuvimos hablando de ella con Ramón pero de las ventajas que ofreces y entre esas ventajas está ese servicio de 24 horas que ofreces, háblanos de él Yo creo que es muy importante el modelo de negocio que estamos desarrollando en World's Preps lo que queremos es que todo el mundo aprenda a invertir, que aprenda a comprar y a vender a través de su ordenador de una forma muy sencilla y que le pierda mucho miedo a lo que es la inversión todos sabemos ir al mercado, todos sabemos valorar si algo está barato o si algo está caro y entonces ese es el gran secreto, antes de invertir o antes de tomar una decisión de inversión saber si algo está barato o si está caro y una vez que ya lo tienes claro abrir la plataforma que es muy sencillo y hacer tu compra a tu venta Lo maravilloso de este producto es que puedes comprar no solo índices y acciones o empresas beneficios que hay detrás sino también materias primas, divisas, bonos yo creo que la gama es muy amplia y si tú tienes alguna debilidad o algún interés específico en algún producto yo creo que puede resultar, aparte de muy divertido, muy interesante un poco seguir estos mercados porque ya sabemos que la bolsa y el mundo financiero es un barómetro de la economía por eso es que están los mercados donde están, están totalmente perdidos hay gran valoratilidad, gran incertidumbre y por eso es que están tan bajos entonces siempre hay una razón del por qué estamos donde estamos porque al fin de cuentas nuestros ahorros están ahí metidos ¿Y hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde? Porque claro, esa es la gran pregunta que todos los traders, vosotros los expertos y todo el mundo intenta hacerse porque llevamos meses que casi es una repetición continua un día tras otro de lo que está pasando, de lo que estamos viviendo, de cómo se están comportando los mercados parece que no hay visos de soluciones a corto plazo realmente es verdad que estamos ya, hemos empezado el mes de octubre nos queda este último trimestre en el que, bueno, pues siempre parece que ya de cara a finales de año hay ese típico tradicional rally alcista este año ¿con qué nos podemos o con qué nos vamos a encontrar? y sobre todo, bueno, pues desde Wall Express me imagino que a través de Facebook o de Twitter os harán esas preguntas, tendrán dudas o os harán consultas sobre esas cuestiones ¿Cómo se las solucionáis? ¿Qué les decís? Primero que abran una cuenta con nosotros Hombre, por supuesto Y que una vez que abran la cuenta, pues ya tienen la obligación casi de un poquito de adentrarse y descubrir y tomar decisiones y estudiar un poco Es evidente que tienes que estar un poco encima de los mercados y la primera pregunta es, por ejemplo, ¿qué es la volatilidad? Entonces la volatilidad, lo único que marca es la incertidumbre que hay en el mercado Entre más volatilidad, entre más movimientos, entre más movimientos irregulares significa que hay más indecisión Entre más indecisión que hay, más riesgo, más incertidumbre y entonces eso hace que los mercados sean vulnerables y que bajen Esa es una pregunta clásica Otra pregunta clásica es la inflación ¿Cómo influye la inflación en los mercados? Pues la inflación es muy importante porque cualquier crecimiento que tengamos sea del 1 o del 2% Si tenemos una inflación del 1 o del 2, al final no estamos creciendo Entonces eso es también muy importante Ahora también se dice que necesitamos un poco de inflación para crecer Entonces el crecimiento es también muy importante para los mercados Necesitamos crecer para salir de donde estamos Y ahora la incertidumbre es que hay No hay crecimiento, hay inflación y hay una desaceleración económica Y hay mucha incertidumbre porque evidentemente los griegos tienen la costumbre de gastar Un 10% más de lo que ganan Y afortunadamente los alemanes son todo lo contrario Que ahorran un 10% de lo que ganan Entonces tal vez es una situación injusta Pero lo que sí es cierto es que Europa tiene una tradición Ya un poquito ya de hace más de 50 años de guerras Tuvimos dos guerras mundiales en el siglo pasado Y la razón por la cual se creó esta comunidad europea Era para crear un vínculo económico entre las dos grandes potencias Que eran Francia y Alemania Y yo creo que eso es lo que está pesando más que nada ahora mismo ¿Se va a desintegrar esto? Sería una hecatombe para todos los mercados Para todas las instituciones financieras Para toda la gente que ha invertido en Europa Los asiáticos, los americanos Y después, ¿por qué existe la Unión Europea? Para evitar guerras Hemos tenido un periodo de más de 60 años pacíficos aquí en Europa Y yo creo que eso es lo que va a prevalecer Ya hemos visto que los alemanes han cambiado su actitud Que quieren colaborar, que quieren apoyar Y ahora lo que se trata es de dar liquidez a las instituciones financieras Que es lo que se está tratando de hacer y se va a hacer Para, si hay cualquier incertidumbre, que tengan un apoyo y una garantía detrás Pero yo creo que lo que falta de verdad Y lo que se está echando en falta Y se nota en los mercados y también en los analistas Es una respuesta coordinada O sea, falta realmente, es verdad que hay una Unión Europea Es verdad que sería una hecatombe Dejar caer al euro o dejar caer, por ejemplo, a Grecia Pero sí que es verdad que hace falta una unión económica común O adoptar una serie de decisiones y adoptarlas de forma coordinada Otra de las preguntas, me imagino los que os llamen por teléfono O a través de vuestras cuentas Claro, ahora todo lo que huela a Grecia Todo lo que huela a sector bancario Debe ser como pies para que os quiero Si todo el mundo huir de esas posiciones Sí, es cierto que hay una falta de compromiso Por parte de los actores que deciden De los políticos En establecer medidas Para proteger las instituciones financieras Y sobre todo para tomar decisiones Que a veces son un poquito Poco populares como en Grecia De reducir el gasto Pero yo creo que lo que pasa es que hemos estado muy mal Acostumbrados aquí en Europa Aquí en España Por ejemplo, las farolas en el norte de Europa Se cambian cada 30 años Y son farolas viejas y que no se cuidan Esto es solo un ejemplo Y aquí en España las farolas se cambian cada 6 años Una cosa así Entonces tenemos que aprender a apretarnos el cinturón A reducir el gasto Y también que nuestros políticos No tengan miedo En presentar presupuestos restrictivos Tu segunda pregunta Era sobre lo de que todo lo que ahora huela O recuerde a Grecia O recuerde al sector financiero Debe ser de pies para que os quiero Claro, porque El mensaje es de que estamos bien Pero lo cierto es Es que no estamos bien Porque hay un montón Digamos que los principales bancos europeos Evidentemente tienen que diversificar sus inversiones Tienen que invertir Y han invertido en Grecia Han invertido en Italia Han invertido en España Y si esto se viene abajo Pues se vienen abajo Los principales bancos europeos Por eso es que necesitamos tener suficientes fondos Para que si se piensa que vamos a caer Que haya ese apoyo para que no se caiga En principio no debemos de caer Porque sería una catástrofe total Sí sería una catástrofe Pero por ejemplo ahora Tal y como está el sector financiero Va puleado un día sí y otro también Con todo lo que pueda pasar Si pasa algo definitivamente con Grecia Tal y como se está comportando el euro ¿Qué hay de seguro ahora mismo para invertir? ¿O dónde? Bueno pues más o menos con sentido común Viendo los gráficos Aprendiendo de vuestra plataforma Pero no sé si el mercado de materias primas Si cualquier índice fuera de lo que es el viejo continente Bueno yo creo que un buen ejemplo sería Estados Unidos Hubo un hecatombe Que fue la caída de Lehman Y de casi todos los principales bancos de inversión ¿Y qué es lo que pasa allí ahora después de dos años? Es verdad que hay una cierta desaceleración Pero las empresas y las principales empresas americanas No saben qué hacer con el dinero Han generado muy buenos beneficios Tienen liquidez Evidentemente no quieren invertir más Pero ahí es donde hay que apostar Por las empresas Por la iniciativa privada Y ahora mismo pues invertir en aquellas empresas Que pagan buenos dividendos Que están bien gestionadas Y que están diversificadas Cada vez que no tengan mucho riesgo aquí en Europa Pero que tengan mucho riesgo Pues en China Mucho riesgo en la India En América Latina En Brasil Ahí es donde un poquito hay que mirar Esas empresas internacionales Que pagan buenos dividendos Y que están bien gestionadas Esa es la bolsa Y eso es lo que hay que hacer ¿Y los países emergentes siguen siendo emergentes? ¿Siguen tirando del resto? Evidentemente Ya lo hemos dicho antes Si Estados Unidos se pone enfermo El resto del mundo Pues coge un gran resfriado Es evidente que todos estos países En lo que es el producto nacional Interior bruto total Pues no son muy importantes Y se ven afectados por una desaceleración Pero yo creo que si hay crecimiento Que es lo importante Hay poca inflación Hay crecimiento en las empresas Y ahí es donde hay que invertir Bueno pues veremos a ver Qué es lo que pasa las próximas semanas Gabriel López Muchísimas gracias Muy buenas noches Y ya lo saben Hemos cambiado de día A partir de esta semana Nos van a encontrar aquí Todos los jueves En este escenario En la Bolsa de Madrid Y vamos a intentar Semana tras semana Jueves tras jueves Enseñarles a ustedes Que a pesar de esta incertidumbre A pesar de estas altas dosis De volatilidad Usted puede entrar en los mercados Puede invertir Y sobre todo puede también Sacar algo de rentabilidad Muy buenas noches Y hasta la semana que viene Wolfspreads ha patrocinado este espacio Wolfspreads te da la bienvenida A las inversiones por diferencias El nuevo método para participar En los mercados financieros mundiales Desde la pantalla de tu ordenador Operaciones desde un euro Por punto de movimiento Opera en acciones españolas En largo y en corto Con horquillas del 0,2% Seminarios gratuitos Autorizada por la CNMV Solicita una cuenta demo Wolfspreads.es 91-125-3625 95-35